Que se ganen un piquito y nuestros koalas. Por supuesto, eso y mucho más en la siguiente nota de... ¡Chingo! ¿Le podemos medir acá los brazos? ¡35 centímetros de brazo, caro! ¡1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8! ¡Tanto! ¡Mira! ¡Uy! ¡Tiene 95 ya! ¡Ay! ¡Me ganó! ¡Uy! ¡34 de brazo! ¡Está aprobado! ¡Está increíble! ¡A ver si es un brazo! ¿Qué preferís? ¿A la cara o trae un piquito o que trae un koala? ¿Cómo es tu nombre? Arenita. Prefiere a la arenita. Arenita, ¿qué? ¿Qué preferís, koala o piquito? Piquito. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Ah! Wow, pero qué cuerpo más definido ha encontrado este día acá en una playa de reñal. ¡Ah, mira, por favor! Pero esto se puede agarrar así, ¡grá! ¡Ah! 39 centímetros de musculatura. ¡Ah! 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 Piquito de la caro o piquito de la arena. ¡Ah! ¡Ah! Hoy se parece a Mario Velasco. Sí, nos encontramos a otros pibes, los podemos reemplazar y se los llevamos a cinco, porque el otro ya está, ya está muy usado. ¡Ah! 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 Hemos intentado buscar el hombre perfecto este día, pero lamentablemente no lo hemos encontrado. Así que nos dimos cuenta que lo más perfecto son estos hombres relajados que viven bien la vida y se van con nosotras. Sí, oye, estos son compañeros de Félix de Mastres. Así que despedimos.